Que tal amigos de Play Pro, estamos listos para iniciar esta temporada 2019 Aquí se enfrenta Steelers México y reciben a Jaguares de Coacalco Kickoff a cargo de Steelers y Jaguares recibe la pelota ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De San Lázaro pues ya transbordas, bueno tomas la línea rosa hacia observatorio y te bajas en Candelaria y en Candelaria ya este... Cuarta oportunidad para Steelers ¡Gracias! 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 ¡Muy buena! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡No pasa! ¡Gracias! 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 Me bajo del camión y le camino tantito ¡Muy bien! 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 ¡Yay! ¡Airracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Primer oportunidad, 10 por avanzar, para Steelers ¡Gracias! 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 34 a 0 lo gana Jaguares a Steelers México 5 a 0 lo gana Jaguares a Steelers 5 a 0 lo gana Jaguares a Steelers 5 a 0 lo gana Jaguares a Steelers 5 a 0 lo gana Jaguares 6 a 0 lo gana Jaguares ¿Quién quiere llevar agua a su molino? Lo que le falla es la grado Sí, la semana pasada perdiendo con su abuela Gracias por ver el video Adiós, adiós. 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 Suenan por menospreciar a las otras. Se supone que les piden avance, pero la realidad es que... Y ya hay un departamento dentro de los TEX y de la UTLAB que les da el seguimiento académico. La otra, o sea, si te están dando la educación, pues hay que aprovecharla, ¿no? Porque al final de cuentas no se puede... Bueno, ahorita ya hay fútbol profesional. Sí, pero... Pero también... Sport Parties. Ajá. 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 34 para Jaguares, 0 para... 6, ¿no? 6. 34, 6 el marcador 34 jaguares, 6 estigers